Gracias, muy buenas noches. Este proyecto de ley que usted menciona se presentó a la corriente legislativa el pasado 18 de mayo por parte de la ministra de la presidencia y el ministro de Hacienda, Nogia Costa, quien precisamente indicó que se le dará prioridad a este texto que fue ya precisamente trabajado con lo que requiere la Unión Europea para sacar a nuestro país de esa lista gris que podría ser perjudicial para que futuros inversionistas lleguen a Costa Rica. Todos estamos de acuerdo en que hay que salir de la lista gris. Tal vez los enfoques son los diferentes. Nosotros creemos que la reforma tiene que ser completa porque nosotros tenemos un sistema que cada vez le vamos agregando partes. Cada vez que alguien encuentra alguna dificultad en nuestro sistema le hacemos un parche y salimos. Desde el punto de vista práctico, esta propuesta de impuestos sobre la renta nos moderniza. O sea, perdón, los sistemas celulares existen como cinco países en el mundo que los tienen. ¿Y cuál es el problema que tenemos? Una dificultad de integrar las mejores prácticas. Este es un ejemplo clarísimo de por qué nosotros estamos en esa lista gris. Porque nuestro sistema no captura esas rentas. Lo presentamos en este proyecto. Estamos abiertos a una discusión. Todos tenemos una preocupación. Tenemos que salir en octubre. Y digo salir en octubre, significa estar aprobado el proyecto que sea y enviado a la Unión Europea. Hay dos puntos adicionales. Número uno, ese texto que tienen, ninguno de esos está abalado. Nosotros fuimos a la Unión Europea, conversamos con ellos, hicimos el trabajo de plantearles a ellos una reforma y ellos la abalaron. Está expresada en este proyecto de ley. Si tenemos que sentarnos y discutir cómo tratar de calzar eso que está bien técnicamente dentro de un sistema que ya hoy no es funcional, lo vamos a tener que hacer. Pero será una discusión que deberíamos tener a nivel de la Asamblea Directiva con todas las relaciones. Pero entonces, digamos, los proyectos del PUS y el PLP no estarían como teoría para convocarlos. Es que le voy a decir cuál es el problema. A ver, tenemos hasta una propuesta de ley de don Jorge Dengo que va en contra de esta disposición de la Unión Europea. Yo lo que creo es que tenemos que tener una medicina adecuada. Ya tenemos el diagnóstico. Necesitamos la medicina adecuada. No ocupamos una aspirina para un cáncer. Precisamente en la Asamblea Legislativa también hay otras dos iniciativas relacionadas con esto. Una presentada por el Partido Unidad Social Cristiana y otra por el Partido Liberal Progresista. Precisamente conversamos con los jefes de estas bancadas para que nos explicaran por qué consideran que deberían de convocarse sus proyectos de ley y no el Ejecutivo. El proyecto de la unidad no le impone más cargas tributarias a todos los costarricenses. Mientras que el proyecto que está presentando y está impulsando el Poder Ejecutivo es un proyecto que se le nota la voracidad fiscal y le impone más cargas impositivas a todos los costarricenses. Además que el proyecto que ha presentado la fracción unidad tiene el apoyo de varias fracciones legislativas, mientras que el proyecto que presentó el Poder Ejecutivo es un proyecto que está muerto. Es un proyecto que solamente podría tener el apoyo, pienso yo, de los diputados del oficialismo, que son 9 o 10 de los 57. La Unión Europea tiene un problema con las rentas extraterritoriales, rentas pasivas extraterritoriales, que pueden lograr ciudadanos europeos creando figuras jurídicas en Costa Rica y a partir de esas figuras jurídicas sacar la plata a través de Costa Rica. Como al sacar ellos el dinero de su país para invertirlo en una empresa en Costa Rica no pagan impuesto allá y como las empresas en Costa Rica no pagan sobre las rentas pasivas extraterritoriales, entonces ahí hay una doble no imposición. Ese es el problema que tiene la Unión Europea. Y entonces nosotros corregimos ese problema en el texto, hacemos eso específicamente, incluso estamos proponiendo dentro de todo bajar la tasa máxima del impuesto a la renta al 27%, hoy está en el 30%. Información desde la Asamblea Legislativa, vuelvo con ustedes al estudio, buenas noches. Muchas gracias a nuestra compañera Melania Colvárez y en los próximos días le tardamos dando seguimiento a estos proyectos de recaudación de impuestos que ha presentado el Ministerio de Asistencia.